Bueno, juiciosos todos en este salón de clases, porque es que me está mamando mucho cañón el día de hoy. No, 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 nada más de papelitos, de avioncitos y toda esa cosa, porque aquí no están aprendiendo absolutamente nada y eso sí pues tampoco. El chistonto de hoy sucede en un salón de clases, donde el profesor dictaba su clase. Tres niños, muy bonitos ellos, y una niña absolutamente preciosa. El profesor llamó a la niña para que pasara al tablero a hacer la tarea. Niña Sara Uribe Cadavid, por favor, al tablero, necesito que haga una... A ver... La niña se paró al tablero y cuando iba hacia el tablero se cayó. ¡Ay! 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 Pero métase al cuadro. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué pena! ¡Venga! La niña se cayó y se le alzó la faldita. ¡Ay, Dios mío! Todos los niños se sonrojaron. ¡Ay, me poré muy duro! ¡De verdad, niña Sara! Todos los alumnos se sonrojaron al verla caer. Y el profesor preguntó... Se salvó de ir al tablero, pero bueno... A ver, niño, a ver, usted. Venga, mentigo, venga para acá. Le pregunto al primer niño. ¡Venga para acá! ¿Usted hasta dónde vio? Pues hasta la rodilla. ¿Hasta la rodilla? ¿Vio hasta la rodilla? Pasa la mano. ¡Dos meses de sanción! ¡Ay! ¡Lo sancionaron dos meses por haberle visto hasta la rodilla! Sí, señor, no le ayudó a traer a la niña. ¡Venga, usted! Llamó al segundo alumno. ¡Profe! ¡A ver! ¡Profe, yo vi! ¿Hasta dónde le vio a la niña Sara? Yo vi más allá lo del chiste, pero... No, profe, yo le vi hasta el muslo, profe. Hasta el muslo, pase la mano. ¡Mentira! ¡No, profe! ¡Cuatro meses de sanción fuera! ¡Ay, ni te fuera! Un momento, el alumno Loquillito se paró calladito y se fue saliendo del salón. Oiga, un momentico, ¿y usted para dónde va? Que no le he preguntado nada, no le he dicho ni siquiera que se pare. Pero nos vemos el otro año. ¡Ja, ja, ja!